Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn. Bienvenidos de nuevo a la aventura con Aloy. Vamos a seguir la aventura en el punto en el que la habíamos dejado. Concretamente en esta misión secundaria llamada Sol y Sombra, habíamos descubierto, como ahí bien pone, un noble karya de aquí, de este nuevo poblado que habíamos descubierto, que nos había dicho que su hija, llamada Elida, básicamente, bueno, él cree o teme, como bien pone ahí, que se haya suicidado en el río del poblado, pero aún tiene esperanzas de encontrarla y nos ha dicho que el último sitio donde la vio fue en el jardín de su casa y que investiguemos el jardín para ver si encontramos alguna pista al respecto. Así que, pues eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Comentaros que voy a hacer otra pequeña prueba con los gráficos en rendimiento, o sea, como lo tenía en bajo veo que iba bien y con el interlacing un poquito subido. Voy a probarlo en medio, ¿vale? A ver qué tal, porque en bajo he visto que va perfecto, incluso en las batallas con enemigos gordotes no peta, no se ven parones. Y bueno, pues en este voy a probar con el nivel medio. Si en el nivel medio que se ve bien, que es digamos el original, el que salió en consola, pues se ve bien y no hace esos tirones, sobre todo en las peleas con los enemigos, que es lo que más me preocupa, más que las pantallas de carga, pues jugaremos así y ya está. Que está, que sí se ve perfectamente bien. Y dicho esto, ya no me enrollo más, que estos son problemas técnicos míos. Que eso, que a vosotros, pues os darán un poco igual seguramente. De hecho, mirándola en la televisión, he visto que la verdad es que la diferencia en cuanto al vídeo no se nota tanto realmente. Vosotros no lo notáis tanto, es más notarlo yo jugando que vosotros. Pero bueno. Venga, vamos a ver el jardín de este buen hombre. A ver si encontramos alguna pista sobre el Ida. Tranqui, eh. Bueno, despierto, has pegado un pequeño mostezo, eh. ¿Qué se dejó? ¿Qué se dejó? Vale, tenemos un catalejo. Tenemos un catalejo ahí. Ah, pero no... No tenemos... Examinar el catalejo. ¿Dónde está el catalejo? Aquí. ¿Aquí? ¿Dónde está el catalejo? Aquí, aquí. Vale. ¿Para qué sirve un catalejo en un jardín? No sé. Veamos qué más hay. Tenemos aquí... ¿Qué hay en esta botella? Una botella. Tenemos ahí... Una caja de suministros que podemos coger. Y tenemos... Una pala. Curiosa combinación, eh. Vale. Ah, huele a... Ceniza o huevos podritos. Más vale vaciarla. Ceniza o huevos podridos. Curioso. Vamos a coger esto. A derbal, eh. Nosotros conocemos a derbal. Estaba hablando por ahí una... Sobre derbal. Vale, a ver. Examinamos la pala. Algo enterrado. No, algo excavado. Habrá dejado algún rastro. Vale. Investigamos el jardín. Seguir las huellas. Vale. El rastro de... De lo que ha enterrado, ¿no? El rastro que va por aquí. Esta va a estar enamorada. Si lo estaba diciendo yo. Que esta está lo que está enseñada del pavo. Y se habrá ido con un churumbel por ahí. Se habrá ido con un piticli por ahí. Si lo viera. El rastro es... Alargado. Esa voz es la misma. Esa voz que he hablado ahora mismo. Es la misma de la de The Walking Dead. Que estoy viendo ya ahora. Estoy viendo la temporada 11 ya. La última que han sacado. ¿Cómo se llama? De princesa. Sí, sí. Es el doblaje de princesa, tío. Es la misma actriz. Vale. Nos llevamos esto. Esto que es... Recoge... Vale. Es raíz bañada en corrupción. Tenemos bastantes, pero bueno. En el agua. Quizás su padre estuviera en lo cierto. Pero no sobre el lugar. Seguro. Investigar en el cobertizo. Una truchita. Un salmón. Podríamos aprovechar para cazar un poco. ¿Qué flechas estás utilizando, hombre? Usa las de caza, hombre. Ahí. Ese. Qué cómodo es pescar así, ¿eh? Le hace falta caña. ¿A quién le hace falta una caña? Vale. Vamos a coger... ¿Cómo se tira? Vamos a coger todos estos pescaditos. Está bien pescar aquí. Y ahora vamos al cobertiz. Salmones, ¿eh? No sé si todos los pescados que cogíamos eran salmones. Hasta ahora. O eran de otro tipo. Pero mira, muchas espinas. Con el tiempo que hemos estado necesitando espinas... Y aquí había espinas para parar un... Para parar un tren. Bueno, pues ya he pescado. Ya puedo cenar hoy. La verdad es que así en nivel... Original, digamos. Que es nivel medio. En PC. Se ve muy bien el juego. O sea, tampoco te hace falta... Mucho más. Vale, a ver. Vamos a investigar el cobertizo. Por aquí podemos pasar. No. Investigar el cobertizo. Investigar el cobertizo. ¡Uy! ¡No! Que no quería que te... No quería que te tiraras al agua, Alos. No quería que te tirases al agua. Las huellas acaban aquí, ha dicho. Pero es que en el cobertizo hay... Mira, ahí... Ahí tenemos algo, ¿eh? Aquí. No acuerdo. Correcto. Examinar la cuerda. Aquella. O sea, que al final nos toca nadar. Al final nos toca nadar. ¿Cómo me mola? ¿Cómo se tira ahí de cabeza? Es una grande. ¿La Ibelula la puedo matar? No. Vale. Joder, hay muchísimos pescaditos aquí, ¿eh? Este sitio, cuando queramos pescar... Buen sitio, ¿eh? Para venir aquí de pesca. Es enorme. Venga, pues vayamos a la isla. A ver, ahora que nos encontramos en la isla, también os digo. Aquí nos podemos encontrar cualquier cosa. Aquí nos podemos encontrar cualquier cosa. Esta florecilla me la llevo. Y esta también. Lo guardaré para luego. El barco. El barco, aquí está. Aquí está, sí. Uff. Chascafauces, ¿eh? Esto va a ponerse feo. Vamos a ver. Sal de aquí, 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 sal de aquí. Quería quitarle, quería quitarle lo de abajo, pero no he podido. Lo que no es seguro, ya te lo doy. Lo que no es seguro para él. Para el bicho. Para mí, sí. Ya está. No es seguro para él. Para mí es segurísimo. ¿Dónde está Elida? ¿Qué lado he ido? ¿Dónde estás, Elida? Ah, aquí. Encima de la piedra, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Qué haces ahí? Que te quedaste aquí atrapada, ¿no? ¿Cómo aprendiste a luchar así? ¿Y qué narices haces aquí? Quizá puedas empezar respondiendo algunas preguntas. ¿Qué estás haciendo en esta isla? Vine aquí. Para estar sola. Tu padre teme que hayas muerto. Ah, me sorprende que se dé cuenta de que no estoy. Tiene a toda la aldea buscándote, le importas. ¿Él? El Chascafauces me retenía. Te has ocupado de él, gracias. Ya estoy bien. Me alegro. ¿Por qué has traído flores aquí? Por nada. Intento convertirlo en un sitio para nosotros. ¿Nosotros? ¿Hay alguien más aquí? No. No. Quería sorprender a mis amigos con lo que he hecho. No hay nadie más. ¿No lo ves? No me lo termino de creer mucho, ¿eh? Regresemos juntas a la aldea. Tengo que terminar de plantar mi jardín. Solo un rato más. Estaré bien, te lo prometo. ¿Sabes? Creo que me hará falta un poco más de tiempo. Para mirar. No hace falta que lo hagas. Creo que sí. No quiere que miremos, tío. Investigar la isla. No quiere que miremos, tío. Aquí hay alguien más, pero vamos. Si esto está cantado. Si esto está cantado. Si es que al final mi... Claro, claro. Si es que al final mi instinto, mi instinto... Sabía que esta se había ido con un piticli. Se había ido con un piticli. Los dos sacos de dormir, ¿qué? Los dos sacos de dormir. Y no me mientas. Por el sol, no sé dónde está. ¿Quién? Atral. Enciende una señal cuando podemos vernos, pero... No está aquí. ¿Quién es Atral? Un amigo de la infancia. Yo plantaba en el jardín y él me tiraba gusanos por la espalda. Lo odiaba. Pero en los últimos meses hemos quedado y... Todo era diferente. Hablábamos mucho. Me ayudó a plantar ese jardín. Claro. Estaba impaciente por verle. Es como... Si estuviera muerta y cobrara vida cuando estoy con él. ¿Sabes cómo es eso? No. No he sentido eso. ¿Y por qué tanto secreto? Atral es un soldado de los karyas sombríos. En el puesto del otro lado del lago. Ah, amigo. Hasta vernos es traición. ¿Cómo se lo cuento a mi padre? ¿O decírselo a nadie? Claro. Ahora, ahora, ahora se entiende. Ahora se entiende. ¿Cómo acordasteis encontraros aquí? Veníamos de niños. Cuando se fue, volví algunas veces. Un día, le sorprendí aquí. Sonrió de oreja a oreja. Nos sentamos y jugamos como en la niñez. Pero la guerra lo cambió. Nos cambió a los dos. Ya no éramos niños. Empezamos a vernos en secreto. Encendía un fuego como señal de que dejaba su puesto en la ciudadela, pero... Anoche... ¿No vino? Llevo aquí esperando todo el día, pero no he visto a nadie salvo a ti. Vale. Ya basta. Tienes que volver. Por favor. Ya que has venido hasta aquí, ¿buscarías a Atral? Encendió el fuego en la isla, no muy lejos de aquí. Sipo y yo... Podrían matarlo. Romperíamos el alto el fuego. Pero una Nora no. Yo... No quería que pasara nada de esto. Lo siento mucho. Intentaré encontrarlo si prometes volver a casa con tu padre. Lo haré. Por favor, ven a buscarme. No puedo dormir. Ni respirar sabiendo que Atral podría estar... Herido. Está enamorada hasta las trancas, Elida. Hasta las trancas. Bueno. Pues tendremos que ir hasta la señal de fuego de Atral. Eh... Que es aquella de ahí enfrente. Bueno, bueno. Se pone interesante la cosa. A ver, estaba claro, tío. O sea, yo es que lo he visto claro. Digo, esta... Lo de las flores y tal. Digo, uy... Cuando he visto lo de las flores en el jardín, digo... Esta... Se ha ido con el piticli. Y efectivamente. Pero que ahora se entiende por qué lo llevan tan en secreto. Y es porque... Porque él es un carja sombrío y... Y... Bueno. Sería traición, ¿no? Estar... Una relación entre un carja sombrío y un carja... Normal, digamos. Un carja de... Eh... Que sigue al actual rey. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De momento... Voy mirando de vez en cuando y parece que la cosa va bien. No he mirado mientras la pelea del chascafauces. Que es lo que me interesa. Pero bueno, ya lo miraré. Pero de momento parece que la cosa va bien. Que no... Que no se atasca así en nivel medio. Así que genial. Parece que hubo una riña y se llevaron a alguien a rastras. Vale. Pues sigamos ese rastro de... De que se llevaron a alguien a rastras. ¿Esto me lo puedo llevar? No, la madera no. Quería la... Quería las... Las hierbas medicinales. De hecho voy a coger esa ya y completamos. Y llenamos la saca. Mira. Justamente... Justamente he dicho lo de a la saca. Vale. Vamos a ver, gente. Uy, uy, uy. Percha de cernícanos. Impresionante el paisaje desde aquí. Sí, ese tiene toda la pinta de ser atras. Vale, encontrar atrás. Está ahí dentro. Quizá hay alguna otra entrada. En cuanto la cosa se tuerce un poco, la gente se rinde y prefieren hacerlo. Esta es la zona. Efectivamente, gente. ¿Os acordáis? Esta es la zona en la que vine sin querer. Fíjate, era de esta misión. Esta es la zona en la que vine sin querer cuando vine aquí a Arco de Blasón por la misión aquella de la niña enferma y tal. Que vine y me empezaron a tirar cosas y dije, ¿y por qué me tiran cosas? Ahora se entiende. Es porque esto es de una misión. Vale. Vamos a ver si por aquí hay alguna otra entrada. Vamos a ver si por aquí hay alguna otra entrada. ¿Por aquí? Lo malo no va a ser entrar. Lo malo seguramente va a ser salir. Vale. Este ya... Este ya no nos va a molestar. Uf, 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 uf. Cuánta gente aquí. Uy. Uy, cuánta gente hay aquí. Y aquí no tenemos de dónde ocultarnos, claro. No puede ser. ¿Cómo me ha podido ver, tío? Buah, la que hemos liado aquí. Bueno, igual sí. Dice, no voy a morir y luego de esta no salgo. Vale, un grande. A ver si los otros vienen, se van. A ver, yo quería hacerlo en sigilo, pero no me habéis dejado mucha lección, la verdad. Vale. Ujú. Que me queda aquí enganchado. Vale, pacto crítico. Fuera. Eh. Bueno. Bueno, 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 bueno. Mévete, muévete. Mévete, muévete, 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 muévete. Sal de aquí, sal de aquí, porque si no... Tampoco son, tampoco son muy difíciles. Estoy haciendo aquí una pila de cadáveres. Estoy haciendo aquí una pila de cadáveres del 15. Uy. Uy, mal. Error. Ya solo queda este, de hecho. Bueno, quedan otros tres abajo. Morirás, morirás. Sí, moriréis. Efectivamente. Vais a morir. Todos, además. Buah. Es que ni la vio de venir, ese. Es que podríamos ir a por él. Así que podríamos ir a por él ya, ¿no? Vamos a saquear a todos estos. Sí, sí, me he esfumado. No me encontrarás. Jamás. Esto me lo llevo. Y esto también. ¿Vas a subir? Sí, va a subir. Mira, 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 mira. Mira qué botón. Se ha subido. Ha subido. Del flechazo se ha subido por encima de los barriles. Qué grande. Vaya viaje. No la ha visto de venir, ¿eh? En toda la colleja. No la ha visto de venir el tío. Vale, bueno, pues ya está. Ya hemos limpiado. Esta vez el sigilo no... Muchas veces hay que entrar en combate y ya está. Vale, supongo que... Atral estará justo... En la parte de abajo, ¿no? Imagino. Vale, aquí otra caja de recursos. Tenemos muchas esquirlas. Igual nos podemos hacer con algún nuevo atuendo. O algún arma nueva. O alguna cosa así. Eh... ¿No está aquí? Ah, me lo marca arriba. Me lo marcas arriba. Está en el piso intermedio. Está aquí, vale. A ver. Si no está malherido. Me envía Elida. Elida. Iba a pedirle que huyéramos. Lo han pillado. Hacia tierras lejanas. Algún lugar. Bajo el sol. Donde no nos alcance la sombra. Pero... No. Lo habríamos conseguido. Me habrían seguido. Ahora lo sé. Elida. Dile que no sabe nada de nuestra isla. Ella está a salvo. Perfecto. Dale esto. Dile que mereció la pena. Pobre Atral. Pobre Atral. Y pobre Elida. Exacto. Bueno. Pues ahora nos toca encima el marrón. De contarle a Elida lo que ha pasado. Que no es fácil. Pero... Es lo que toca, gente. Vale. Vamos a ir... Vamos a ver por donde hemos venido. Básicamente. Vinimos por donde. Por aquí. Vinimos por aquí. Creo que está yendo muy bien el tema nivel original del juego con... Con grabación, eh. También es verdad que hoy no hemos tenido ningún enfrentamiento con máquinas tochas hasta ahora. El Chascafauces. Pero bueno. El Chascafauces no es una máquina de las más grandotas. Y de las que más efectos de estos de disparos hace y todo esto. Que ahí es donde he detectado yo más problemas. Pero bueno. De momento parece que va bien. Si va bien así, pues genial. Porque yo el juego así en un nivel... Realmente... En PC. Si tú puedes jugar en PC a los juegos. En nivel medio. Estás jugando a la misma calidad que se juega en consola. Vale. O sea. El nivel medio de PC es el nivel... Que se usa en los juegos de consola. Vale. Luego ya... El alto y el ultra son como para rizar el rizo. Pero tú realmente si juegas en nivel medio en un PC. Estás jugando al mismo nivel gráfico. Estoy refiriendo a nivel gráfico. De una consola. Vale. O sea. Ahora mismo a nivel medio. Aquí se ve de... Se ve de maravilla el juego. No hay ningún... Inconveniente. Quizás se nota un poco más que es nivel medio. A lo mejor en que las cosas que están a más larga distancia. Sí que se van cargando poquito a poco. Más progresivamente. Pero... Pero luego realmente en cuanto... Las texturas y todo esto. Se ve... Se ve muy bien el juego. Así que ya sabéis. Si vuestro ordenador no soporta un nivel alto. No os preocupéis. Pudiendo jugar en nivel medio. Está bien. Vale. Vale. Pues nada. Tenemos que volver al... Al poblado. Tenemos que volver al poblado y darle la noticia a esta chica. Somos un poco como Gandalf. Cuando le decía al rey de Rohan que... Que era portador de... De malos augurios. Bueno, al rey de Rohan no. Cuando le decía a lengua de serpiente que era portador de malos augurios. Gandalf. Nosotros somos un poco ahora mismo eso. Pero bueno. Está bien. Está bien la cosa. No, pero está bien esta misión. Me ha estado chula. Me ha estado chula. Esa... Eso es una planta curativa. ¿No puedes subir por aquí? No, no es planta curativa. Vale. Pues venga, a ver. Vamos a hablar con el Ida y a darle la... La mala noticia. Bueno, por lo menos... Claro, por eso la misión se llamará Sol y Sombra. No es nada especial. Por lo menos el Ida sí que se va a salvar. No, le han dicho que no sabe nada... Que no sabe nada de ella y que está a salvo. Algo es algo. Vale, aquí tenemos otra misión, ¿eh? Habrá que mirar también las misiones que tenemos por abrir aquí. Vale, está aquí. Aquí está el Ida, ¿no? ¿Dónde? Aquí. No lo digas. Sé que se ha ido. Los sombríos lo encontraron. Pero debes saber que nunca te traicionó. Quería que tuvieras esta llave. Es la llave del cantado que me dio. Decía que nuestras vidas estaban encadenadas. Gracias por traerla. Y por todo lo que hiciste. Dijo que mereció la pena. Todo. ¿Estás bien? ¿No? Pero lo estaré pronto. ¿Estás diciendo lo que creo? Elida, no. Mírame. Se quiere suicidar. Mírame. Ni, ni me imagino cómo te sientes. Pero no tienes que hacerlo sola. Tu padre se derrumbó al creerte muerta. Mi padre. Aún me trata como a una muñeca perfecta. Su posesión más preciada. No. Sin Atral. Estoy sola. Nada importa. Que no, hombre, mujer. Espera, Elida. Me equivoqué con Atral. No dijo que había merecido la pena. Dijo que merece la pena. Todo. Las pérdidas pueden ser... Abrumadoras. Pero nos recuerdan nuestra conexión con los demás. Con Atral. Incluso con tu padre. Atral habría querido que lo recordaras. Y avanzaras. Seguro. Lo harás. Lo... Intentaré. Por favor. Iré a por tu padre. Hablarás con él. Supongo. Bien. Bien. Bueno. Parece que le hemos hecho entrar en razón. Vale. Hablemos con la Javis. Con su padre. Sí. Debería darte algo por encontrar a Elida. Pero... ¿Ocurre algo? Elida te necesita. Escúchala. Ahora ve al jardín rápido. Lo haré. Ahora mismo. Vale. Podemos escuchar la conversación. Ahí en plan cotilla. Hemos completado la misión ya, eh. Pero... A ver si podemos escuchar la conversación que tenga. Es sobre Atral, padre. Estábamos juntos. No quería que tú... Atral. Sí. Lo recuerdo. De cuando erais tan pequeños como las flores del jardín de tu madre. Pero... Se fue al oeste. Nunca se enteraron de lo nuestro. No les dijo nada. Incluso... Ah, Elida. Todo ese tiempo redactando edictos. Y pensaba que mi trabajo podría protegerte de esta guerra. Las leyes son papel. Y podría haberte perdido. Lo siento mucho, padre. Ojalá hubiera sabido todo este tiempo que estaba sufriendo. Pero nos... Nos recuperaremos. Gracias por esta segunda oportunidad. Genial. Genial. Vale. Ha ido bien la cosa. Ha ido bien la cosa. Bueno. Estupendo. Pues ya está. Asunto resuelto. Vamos a ver... Qué más misiones puede... Tenemos por aquí. Pues mira. Aquí en el puerto hay una cerquita. Y... Bueno. Sí. Yo creo que igual hasta nos da tiempo. Bueno, depende de cómo sea la misión, claro. Pero... ¿Por dónde puedo ir? ¿Por aquí? No. Me he colado, creo. Por aquí. Claro. Los Noras somos la leche. ¿Qué te has creído? Ah, está aquí. Gulani. Vamos a hablar con Gulani. Esta actriz de doblaje también me suena, pero no sé de qué. Ahora mismo. ¿Hay alguna pista sobre el ladrón? Solo un par de cáscaras cerca del almacén. Poco se puede sacar de ahí. Bueno, guardas. ¿Por qué los guardias no investigan? La guardia culpa a la fauna. Pero dudo que piense en eso. Tienen mayores preocupaciones que una mujer y su sustento. ¿Sospechas de alguien? Aquí conozco a muchos desde niños. A ninguno me lo imagino como ladrón de comida. Otros vicios, sin embargo. Vale, pues investigaré. Sé cómo rastrear. Podría buscar al ladrón. ¿De verdad? Gracias. Podrías empezar por mi almacén junto al río. Alguien debe de estar desesperado para robar en vez de pedir. Veré que puedo averiguar. Vale. Juicio del sol. Es un recado. Vale. Es un recado nivel 15. O sea que... Que vamos... Lo tenemos... Controlado, en principio. Vale. Pues vamos a investigar el almacén de... Gulani, se llamaba. Gulani. Investiguemos. Son muy pesados hablando de mí a mis espaldas todo el rato, eh. Os lo digo. Bueno, a mis espaldas. No lo hacen a mis espaldas, pero... Bueno, me entendéis lo que quiero decir. ¿No es por aquí? Investigar el almacén. Vale, es este almacén. Pues investiguemos. Mira, aquí de momento... Barril de almacén. Examinemos. Vale. Resaltamos el rastro... Y lo seguimos. ¿Por dónde está? ¿Dónde está el rastro? No me muestra el rastro, eh. Ah, por aquí, vale. Por aquí. Allá había un zorrito, eh. Allí teníamos... No, ¿qué es eso? Un mapache, tío. A ver si conseguimos alguna piel. Que necesitamos pieles de mapache. Mira, pues aquí tenemos una. Podemos hacer algo de artesanía. Podemos hacer bolsa de pociones. Bolsa de pociones y el carcaj del arco preciso. Vale, pues la bolsa de pociones, por ejemplo, ¿no? Eh, la bolsa de pociones está bien. No hay más mejoras disponibles. Perfecto. Pues tendríamos que cazar luego otro mapache. Ya hemos visto que a lo mejor con el arco hay más posibilidades de que nos den una piel. Así que, nada. Luego a ver si podemos ya mejorar estos dos carcaj. Y luego nos queda aquí, mochila para armas. El hueso de conejo, eh. Huesos de conejo. A ver también cómo nos hacemos con los huesos de conejo. Bueno. Otro recayito completo. Vale. Sigamos las huellas del ladrón. De todas maneras, deberíamos intentar cazar luego otro mapache, eh. Examinar la fruta. Vale. O sea que hay otro rastro, ¿no? No entiendo. Seguir el rastro de frutas. Eh, ¿dónde está el rastro ahí? Desechada, pasada. Pero no puedo seguir el rastro. No puedo marcar el rastro. Mira, ahora sí que ha hecho lo de sobrecargar. Ahora sí noto yo el tirón también en el juego, incluso. Igual porque hay máquinas por aquí. Está cargando muchas máquinas a lo mejor. Pero porque no puedo, no entiendo por qué no puedo marcar el rastro, tío. A lo mejor tenía que haber... No sé. Vale, por aquí. ¿Aquí? No, aquí lo pierdo, eh. ¿Dónde está el rastro? Aquí. Fruta, fruta. Pero por aquí no podemos ir, ¿no? ¿O sí? Vale, el rastro sigue por ahí. Por aquí. No sé por qué no puedo marcar este rastro, eh. Os digo, pero bueno. Uf, lugar de dientes cerrados. No me mola. Espérate, vamos a cambiarnos el atuendo. Que nos localicen lo menos posible. Y si tu foco está viendo esto, pero... Pero es que no me deja marcar el rastro por completo. Vale. Estaría bien, sí. Vale. Nuevo rastro. Y ahora sí que podemos ir por ahí. Vamos a ver. De zorro es que no sé si me hacía falta ya algo, tío. Ahora mismo no me acuerdo. De conejo seguro. De conejo creo que me hacían falta huesos. Pero de zorro... Ahora mismo la verdad es que no estoy muy seguro. Madre mía, que cacho de vuelta... Se ha dado el ladrón, eh. O sea... Alucinante, tío. ¿Por aquí? Rapaces. Vamos para allá. Igual no hacía falta que me hubiera tirado también. Yo soy un poco lerdo, pero bueno. Vamos a ver si le puedo quitar... Vale. A por ella. Espera. Fuego. Juegote. Juegote. Ya está. Una. Primera. Ha caído la primera. Vale. Vamos a coger esto. El fuego con estos va muy bien. Así que... Fuera el pico. Eso, ese es el peligro. Ese es el peligro que tienen estos. Vamos a ponernos el atuendo... Este. Este para que si nos da... Pues lleva un poco menos. Sí que le ha dolido, sí. Vamos. Vamos. Crítico. Sí. Queda una. Queda una, ¿no? Sí. Vale. Probemos. Fuera. Buah. Esa te ha dolido... Pero... Pero bien, ¿eh? Está... Te está doliendo, madre mía. Nada. Fuegote. Fuegote. Fuegote y cae... Y cae en cero coma, ¿eh? Me he confiado. Me he confiado. Tiene que confiarse con estos bichos. No hay que confiarse. Vale. Perfecto. Otro trabajo realizado con éxito, amigos. Mira, un corazón nos hemos llevado aquí. Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que la hemos matado con amor. Eso quiere decir que ha sido muerte con amor. Voy a coger esta plantita por aquí. Sí, porque el tío se ha pirado otra vez, ¿no? El tío se ha pirado otra vez, ¿no? El mamonazo. Resalta el rastro, sí, anda. Resalta el rastro. Este, después de que lo ayudo... ¿Dónde está el rastro? Aquí. ¿Dónde tengo que ir? Para acá, ¿no? Este, después de que lo ayudo, se ha ido... Pero vamos, ha salido por patas, ¿sabes? Un conejito. Vale. Ahora seguimos el rastro. Pero es que a ver si conseguimos algún hueso de conejo, tío. No sé, si los huesos de conejo no sé si será mejor... ¿Con flechas? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo mejor para los huesos de conejo va a ser... Matarlos con la lanza, quizás. No lo sé. Buena zona de caza, amigos. ¿Dónde vas? Buena zonita de caza aquí, ¿eh? Mira, otra vez he hecho lo del sobrecarga. Ahora sí que lo noto. Cuando deja el tirón, es cuando hace lo de la sobrecarga. Cuando da algún tironcillo, pero bueno. Hablar con el ladrón. The coming. Gracias, salvaje. Me has salvado del juicio del sol. ¿Qué? ¿He hecho qué? Hace poco abandoné la miseria de ocaso a sabiendas de que no sería bienvenido en Meridian. Y he estado robándole comida a una mujer del mercado brillante para sobrevivir. Lo sabemos, lo sabemos. Pero los rapaces habrán venido para juzgarme. ¿Crees que te atacaron porque estabas robando? ¿Por qué si no? ¿Y si me arrepintiera ante la mujer? ¿Me absolvería y me salvaría de los rapaces? Me he ocupado de los rapaces, pero sí. Deberías volver y disculparte. La mujer a quien le robaste es amable. Te perdonará. El sol ha hablado. Gracias, salvaje. Que el sol ilumine tu camino. Venga. Ve y pide perdón. La gente ha dejado de llamarme Faria para bautizarme como salvaje. Sí, la verdad es que es maravilloso. Vale. Bueno, pues muy bien. Pues 2.500 puntitos de experiencia. No mucho, pero bueno. Pues otra misióncilla que hemos completado. Me gusta el... Estéticamente me gusta el de protector a Nora, tío. Me parece un... Un traje bastante chulo, la verdad. Vale. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, nos hemos ido a tomar por... De hecho, estamos aquí casi cerca de Meridian. Estábamos... ¿En qué poblado estábamos? ¿Roca Solar era aquí? No. ¿Roca Solar era? No, no era Roca Solar. ¿Cuál era el que habíamos...? Este. Vale. Nos hemos ido un poquito lejos, eh. Nos hemos ido un poquito lejos. Bueno, podríamos buscar esta vasija antigua o esta flor. Esta flor está ahí, aquí hay un chascafauces y tal. Bueno, mira, vamos a ir hasta hoguera. Vamos a ir a esa hoguera. Porque es que... Si es que lo más cercano que tenemos... Bueno, la vasija. Y esto es una zona de dientes cerrados. No me mola mucho, la verdad. No me mola mucho. No me mola más bien nada. Pero bueno. Vamos a ir hacia esa hoguera. La descubrimos y... Y ya veremos qué hacemos. Nos quedaba otra... También es verdad que nos quedaba otra misión que abrir en... En... En este... En el poblado este. Mira, ¿veis? Aquí la tenemos. En Mercado Brillante. Nos queda otra misióncilla ahí que abrir. Vale, descubierto hoguera. Esta ya la dan por descubierta, así que estupendo. Y de hecho lo que quería hacer era llegar hasta aquí. Guardar la partida. Vale, vamos a hacer un guardadito manual. Y vamos a dejar el capítulo por hoy, gente. Después de haber hecho estas dos misiones. Bueno, una misión secundaria y un recado. Está muy bien la de los... La de la chica, ¿vale? La de los amantes. Y este, bueno, ha sido un recado simple de ir a buscar qué estaba pasando con ese ladrón. Descubrir dónde estaba el ladrón y matar a las rapaces. Que bueno, realmente es una de las máquinas que se me da yo creo mejor. Las rapaces. Ya les tengo cogido bastante el punto. Y aunque había tres, no ha sido excesivamente complicado acabar con ellas. Bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo, como digo, por hoy aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Saludos, gente, y hasta la próxima. Chao.